Durante los próximos seis meses se estará ejecutando la construcción de la red de drenaje sanitario en el antiguo casco urbano de la ciudad. Y de acuerdo con Víctor Manuel Angulo Castro, gerente del organismo operador de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, se construirán en dos etapas. La primera abarcará desde la avenida Cuculcán hasta la calle Omega y será para 1,403 beneficiarios. La capa está planeando aquí en Tulum hacer atención en cuanto a rasgo que tenemos en lo que es drenaje sanitario en la ciudad, que tenemos que estar casi cubiertos un 30%, 40%. Ahora la capa está considerando para este ejercicio de este presente año hacer una inversión en el casco antiguo en dos etapas de lo que es la red de drenaje. En la primera etapa que tenemos, yo creo que abarca de la calle Cuculcán hasta la Omega, tenemos considerado invertir en esa parte 19 millones de pesos. Partimos de alcanzar 1,413 casas o beneficiarios, no como lo llamamos, y esta obra debe empezar en el próximo mes de julio. El gerente de la parada estatal en Tulum igual informó que con una importante inversión por ambos lados se ampliará la red de drenaje sanitario, pues esta obra comprende una segunda etapa desde la calle Alfa hasta la avenida Satélite Sur, así como a partir de la avenida principal hasta la calle Neptuno Oriente. La calle Alfa hasta la Satélite Sur y de la avenida principal de la Tulum hasta la Neptuno Oriente, esa abarca la segunda etapa de esta inversión. Ahí estamos considerando invertir cerca de 6.5 millones de pesos y vamos a beneficiar en 1,471 registros o casos en esa etapa. Con imágenes de Eduardo Alpuche para Notivision, Francisco Canul.